Bueno, antes de todo muy buenas tardes para todos, gracias por la combatoria que han llegado hasta aquí, sé que anoche nos jugó una malvada pasada igualmente, el tiempo igual lo hicimos y acá con el amigo Gerardo, con el amigo acá Alfredo y la gente que me acompaña continuamente, hemos llegado aquí a esta ruta donde estamos en los 2 de Slin del 9 de julio y los 2 de 9 de julio. Nosotros el 2 de agosto recorrimos acá con Mar Príncipe, Víctor Fondato, fuimos a visitarlo a cada amigo del tambo y estaba ya entre el agua y hoy desgraciadamente nos enteramos ayer o al día ayer que ya no tiene más el tambo, no tiene más las vacas, no tiene más nada. Y a veces me pregunto de a uno a uno que iremos a parar, iremos a parar a un barrio con ávido o a una ciudad, hay un estar cada vez más porque las soluciones no llegan y las soluciones no nos dan respiro a nada. Pero bueno, hace minutos acá el compañero premial Omar Príncipe termina de hablar con Rodríguez, con el Topo Rodríguez, Secretario de Agricultura, donde, bueno, él sabe bien los problemas, que lo va a explicar ahora o después, ha decidido a recibirnos la semana que viene, bueno, eso también lo va a explicar él como va a armar, pero yo simplemente es poco lo que quiero agradecerle de corazón y no aflojar, aflojar porque no nos queda otra, o de pie o terminamos de rodillas. Son 12 meses o 16 meses que tendremos que ver esta figura por mucho tiempo. Y son muchos días y no da para más. Esto es la realidad, creo que si yo le digo a Alfredo, no, Alfredo, mañana vas a estar mejor. Y bueno, soy muy falso y creo que en este momento el gobierno de la provincia o el gobierno de la nación es exactamente lo mismo que nos quiera decir que esto mañana lo van a terminar de arreglar. Si no es con pasión, si no es con presión, con esto, que hoy somos tantos que somos acá, podemos duplicarlo o hacer más gente, mejor, pero no bajar los brazos. Lo último que tenemos que hacer, bajar los brazos. Desde ya, mil gracias a vos, Gerardo, a Alfredo, al Sociedad General de Julio. Simplemente estoy a la disposición. Y los muchachos de la Federación Agraria están a la disposición de ustedes y están para escucharlos. Como van a escuchar todos los problemas. Y los seguirán escuchando. Si mañana, la semana que viene tienen que volver a venir, van a venir. Porque yo los conozco, yo sé el corazón que tienen y son productores. No son estancieros, eh. Se lo aclaro, eh. Acá, Mar Príncipe tiene 50 hectáreas, eh. No es un estanciero. Entonces, se podría dar el lujo, si fuera esta ansiedad, decir, bueno, me dedico a hacer gremialismo como soy gremial de Federación Agraria. No, no. Tiene 50 hectáreas. Les gusta. Y les gusta luchar con ustedes. Desde ya, muchísimas gracias por haberse llegado a ustedes, eh. Y les dejo la palabra acá, muchachos. Bueno, me parece que ya has dicho todo, prácticamente todo. La situación es complicadísima. Estamos para dar una mano. Trabajamos codo a codo de Sociedades Rurales y Federación Agraria. Desde Carvap, que es nuestra representación provincial. Estamos trabajando también en la provincia. Y podemos dar una mano con todo esto. La verdad que esto viene hace ratazos. Me tenés que ayudar vos, pero hace más de seis meses que viene tapado de agua y no es solo él, sino que hay un montón de todos ustedes que están de acá para... Sí, un montón de vecinos que están acá. Para el lado de la niña, para el lado de Quiroga, con... El que no está recontra lleno de agua tiene los caminos cortados y no puede de ninguna manera producir. Así que, la respuesta no las vemos. Los impuestos los... Nos los siguen queriendo cobrar. No se los vamos a poder pagar, pero nos siguen queriendo cobrar. Y... Y resulta que ahora estamos en una carrera de campaña. Estamos entrando en el 2015, un año político. Nos ocupamos de poner cartel, le hacen publicidad y nos olvidamos de la parte productiva. La verdad que... Si la producción de leche no ha caído, es un indicativo que no representa la realidad. Porque... Resulta que los tambos chicos, los tambos de la gente que lo hace pulmón, lo terminan absorbiendo en los tambos más grandes. Y creemos que no es la... No debería ser una política de Estado esa. La política de Estado debe ser mantener la gente trabajando, mantener la gente en el campo, mantener la gente ocupada. Y que no terminen migrando a las ciudades a no saber qué hacer. Así que... Bueno... Estoy para dar una mano. No creo que me hayan venido a escuchar a mí, sino a buscar algún tipo de respuesta. Me parece que las respuestas están, como dijo el hombre, también en ustedes y en la capacidad de reacción. Y nosotros, pues... Podemos llegar a... A partir de eso... Conducirlos y... Y ver qué se puede hacer.